De igual forma tenemos otras noticias que se generan desde el puesto de mando unificado que ha liderado la gobernación de Santander y que ha sido acompañada por los diferentes alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga. Se han tomado ya medidas sobre lo que serán estas mismas para la contención del COVID-19 en el departamento de Santander. En el puesto de mando unificado liderado por el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, se establecieron las siguientes medidas. Mantener pico y cédula modalidad par e impar de lunes a domingo con restricción para ingresar a establecimientos de atención al público. Toque de queda de lunes a domingo entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana incluida la ley seca. Continúa la restricción de procedimientos quirúrgicos complementarios no urgentes y cirugías estéticas. Esto para ser un poco más flexibles, para seguir trabajando en la tarea de reactivación económica, pero desde luego cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, los aforos en los restaurantes en los cuales se hace la recomendación para que haya reserva previa y también no haya estas situaciones de aglomeraciones. En Norte de Santander las medidas no han sido modificadas y continúan como venían en los últimos días.